A partir de ahora, una vez que acabe la Semana Santa, nos vamos a sentar y vamos a impulsar el expediente para solicitar la declaración de nuestra Semana Santa que alcance la declaración de interés turístico nacional. Vamos a poner a vuestra disposición el técnico de cultura y el técnico de turismo del Ayuntamiento para elaborar conjuntamente y apoyar en lo que se necesite porque hace falta un número de impactos en medios de comunicación de ámbito nacional y eso requerirá también un apoyo económico a mayores del Ayuntamiento y nos vamos a poner todos a trabajar para conseguirla. Creo que nos lo merecemos. Nuestra Semana Santa es muy especial, no solo por los pasos, por las tallas que desfilan, por la implicación ciudadana, por los entornos monumentales y estamos a la altura de otras ciudades que sí que han alcanzado ese título. Creo que tenemos que intentarlo. Lo que ha dicho Clara sobre la declaración de interés turístico nacional es un proyecto que estaba ahí, como todos sabéis, queremos tirar para adelante con él. Este año ya es imposible, pero el próximo año o el siguiente creemos que Segovia se lo merece y poder conseguir ese nivel de nacional. Cuesta bastante, como ya hemos dicho en otros lados, cuesta bastante porque nos piden bastantes requisitos como ventas de actuaciones nacionales y la Junta de Cofradías no tiene dinero para sufragar todo, entonces colaboraciones con el Ayuntamiento de Segovia y también con la Junta, por otro lado, son las dos entidades en segovianas que a nivel económico nos aportan ayuda. Otros estamentos de Segovia también nos aportan, pero a nivel de infraestructuras. Pero creo que el valor que hay que dar a Segovia en su Semana Santa es, aparte del Ayuntamiento de Segovia, se implique como se está implicando este año en ello y la Junta de Cofradías solamente dar las gracias al Ayuntamiento de Segovia, que en este caso aclara, por ejemplo, la que intentamos la representación del Cristo de los Gascones, de la Compañía Nao de Amores, que intentamos que acabe siendo parte de la tradición de la Semana Santa de nuestra ciudad y que los honorarios, el caché lo asume el Ayuntamiento, pero la difusión la hace la Junta de Cofradías a través de todo su material de difusión. Es decir, es otro ejemplo de cómo trabajar conjuntamente que creo que merece la pena. ¡Gracias!